Si, continuamos con más información y es que varios operativos se ejecutaron en puntos específicos de Guayaquil como la calle 8 y Bastión Popular con la finalidad de evitar la aglomeración de personas. La gente no entiende ni a palo, ni a multa, ni a nada. No. Vamos a ver la nota. De detalle, por favor. Todo estaba listo para el bingo bailable en la calle 8 en el Cristo del Consuelo en Guayaquil. Sin embargo, nunca esperaron que elementos del municipio y autoridades de la gobernación del Guayas llegaran hasta el sitio y evitaran que el evento se llevara a cabo. El día de hoy se realizó, conjuntamente con la intendencia, un operativo en lo que es la calle 8, donde se iba a realizar un bingo. Efectivamente encontramos personas reunidas, pero no se dio el bingo porque conjuntamente estuvimos ahí para poder dar que no se realice el bingo. Vinimos por una denuncia ciudadana cerca de un bingo bailable que se iba a realizar en la calle 8. Estuvimos en el lugar aproximadamente a las 7 y media de la noche y suspendimos un evento público. Pero hay más. Dos viviendas expendían bebidas alcohólicas sin permiso. Esto hizo que se aplicaran las sanciones respectivas. El sector del Cristo en Consuelo realizando dos casas vendiendo bebidas alcohólicas sin permiso. Intendencia procedió al retiro correspondiente de las bebidas del municipio. Como municipio se procedió a la clausura correspondiente para que se acerquen al municipio de Guayaquil. Pero en Basión Popular también hubo movimiento, pues elementos de la policía llegaron para desalojar a varios habitantes que se encontraban en la vía pública. El personal policial del Basión Popular Norte al percatarse de la presencia y aglomeración de personas en un domicilio y haciendo mal uso de la vía pública, procedió a pedir refuerzo al resto de unidades policiales con las cuales se logró disolver esta aglomeración de personas que se encontraban en la celebración de un cumpleaños. Informó Julio César Sao. Y ahora, mira toda esta situación. A mí me ponen una, me clavan una multa. Pues el mundo es clavada. Ah, ok. De 2.800 dólares. Yo me encierro, pues yo no, o sea, no tengo ni por qué hacer más fiestas. Bueno, según lo que nos dicen acá, se trataba o se trataría de un bingo bailable, pero parece que la gente no entiende ni a palo, ni a multa, ni a nada. Tiene muy, pero muy poca memoria. ¿Y qué hay que hacer ahora entonces? No se sabe qué hay que hacer en este caso, porque por más que se hacen, bueno, en este caso están haciéndose operativos justamente en estos sectores. Campañas informativas, operativos. Pero, hermana, 2.800 dólares de multa le pusieron a estos más. Y sí, ¿será para pagar esos 2.800 dólares? Ah, no sé, pues igual. Ah, para pagar. Es decir que están recolectando para poder pagarlo, porque como no tienen. Bueno, en todo caso, esto tiene que parar, hermano. Bueno, a mí me multan con 5 dólares y yo me muero. Imagina 2.800 dólares. Esto tiene que parar por más que, bueno, en este caso existen muchas familias que dicen, ¿cómo ahora, cómo hago para ganar el dinero y el sustento, pues? ¿Cómo hago si no tengo trabajo? Hazte un bingo. Pero estás infringiendo, pues, la ley también ahí. Lo más difícil en ese escenario son las consecuencias, ¿no? Que todavía ni siquiera hemos visto las consecuencias de este feriado, de diciembre, de las navidades, de Año Nuevo. Aún no vemos qué va a pasar con los resultados. Estas últimas semanas del mes van a ser claves y críticas para saber cómo va esa curva de contagios. Imagínense con estos eventos masivos, ¿verdad? La consecuencia no solo es el billete que sin duda alguna le cuesta al bolsillo de los ciudadanos, sino sobre todo las consecuencias en nuestra salud, que las veremos con...